¡Gracias! 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 No sé cómo quedaste, no sé cómo No sé qué le diste para hablar amado Porque si te digo es que aquí somos tres Y este tranquilo no me está gustando Vas a comprender y respetar tu ilusión Y busco las buenas por ser amadrazos Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para hacer esa ilusión en la misa reía Aunque está estudiando en plena juventud Tengo la experiencia y la familia es mía No me vas a robar lo que yo regalé Para hacer esa ilusión en la misa reía Él no me dejará pues a ver que es que Sola que con sus hijos tiene la corona Vas a desbordarte por otro rico Esa es mi hombre, mi niño, su gran señora Quános sentimientos Quános sentimientos Quános sentimientos Tu estabas aquí cuando él me llamó Tú misma escuchaste lo que aquella tarde él a mí me habló Escuchaste bien lo que él me decía en su corazón Solo existía yo Pero eres tan falsa que no quieres nada con él Aunque no lo creas cuando era que ya lo pide Te lo puedes quedar, traicionera Para mí tú y él no valía pena Te lo puedes quedar ahora si tú quieres Te lo puedes quedar, traicionera Para mí tú y él no valía pena Te lo puedes quedar si tú quieres Por mí tú y él no valía pena por ti ¡Felicidades! 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 Tú estabas aquí cuando él me llamó Tú misma escuchaste lo que aquella tarde él a mí me habló Escuchaste bien lo que me decías Que en su corazón solo existía yo Pero eres tan falsa que no quieres nada con él Aunque no lo creas un bandolero que ya lo olvidé Pero puedes quedar traicionera Para mí tú y él no valen la pena No puedes quedar si tú quieres solito para ti Pero puedes quedar traicionera Para mí tú y él no valen la pena No puedes quedar si tú quieres solito para ti Te lo puedes quedar traicionera Para mí tú y él no valen la pena Pero puedes quedar si tú quieres solito para ti Te lo puedes quedar traicionera Para mí tú y él no valen la pena Pero puedes quedar traicionera Para mí tú y él no valen la pena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!